Creía que viviendo en un museo tendría visitantes de todo el mundo, pero solo les importan los reptiles gigantes de ahí al lado. ¡Oh! ¡Un momento! A ver, los dinosaurios también están vivos. ¡Ja! ¡Qué va! Pero tienen los dientes más grandes que yo y por lo visto eso los hace más interesantes. ¡Oh! ¿Quién iba a decir que me sentiría tan solo aquí? Creo que se me ha ocurrido la solución perfecta para animarte. ¡Ah, sí! Te invito a cenar en mi casa con unos viejos amigos. ¡Suena de maravilla! ¡Hace siglos que no como una buena comida casera! Eh, Mampi, ¿cómo pretendes que nos llevemos a tu casa una momia del museo sin que nadie se dé cuenta? Normalmente no me pondría ni muerto nada que no fuera algodón egipcio, pero supongo que tendré que aguantarme. Muy bien, ya sabéis el plan. ¡Vamos, niños! ¡I-di-di-di-subiendo! Bien, oh, hola, niñas. ¡Hola, señor Gor! ¡Cuidado al subir! ¡Ey! No puedo creerlo. ¡Oh! ¡Os habéis comprado recuerdos sin mí! ¡Uf! ¡Por qué poco! ¡Bienvenido a nuestro hogar, atroz hogar! ¡Oh! ¡El Rey Pepe! Soy yo, es un poco más bajito que en los libros de historia. Siempre son más bajitos. ¡Rey Pepe! ¡Oxana Boris! ¡Qué alegría veros amigos! Es, eh... una alegría verte también. Por favor, siéntete como en tu casa, Rey Pepe. ¡Bumpy! ¿Podemos hablar contigo en la cocina, por favor? ¡Bumpy! Está muy bien que te traigas recuerdos del museo a casa. Pero lo que no suele hacerse es llevarse a una momia de verdad. Ya lo sé, es que... el Rey Pepe está muy triste. Nadie se para a ver su exposición en el museo. Pero es un Rey muy famoso. ¿No deberían estar todos deseando verle? La gente solamente quiere ver los dinosaurios. Oh, sí que se le ve triste. Pensamos que un poco de compañía monstruosa sería perfecta para animarlo. Es todo un detalle por vuestra parte, niñas. Supongo que por una noche no pasa nada, siempre que no lo echen en falta en el museo. Según parece, todo el mundo estará distraído con los dinosaurios. Pues no hay un momento que perder. Hay que animar a nuestro querido Rey. ¡Podemos ayudar! ¡Por fin! ¡Por fin! Pues claro. Al fin y al cabo, ¿cómo íbamos a hacer que un Rey se sintiera como un Rey? Sin un par de fieles súbditos a su servicio. ¡Yuppie! ¡Podemos ayudar a animar al Rey! ¡Se hace saber que la operación desenfurreñar al Rey se da por comenzada! ¿Soy el reposapiés otra vez? Lo admito. Sabéis tratar a un Rey como... Bueno, como a un Rey. Pues espera a ver lo que hemos cocinado para cenar. Filetes espantados y patatas al horror. ¡Esa es mi comida preferida! Mi madre se acordaba de que les diste de comer eso en Egipto. ¡Alteza! Para mí será un placer escoltaros hasta vuestro trono para cenar. ¿Por qué tengo la sensación de que siempre me llevo la peor parte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!